Es identificado oficialmente el cuerpo encontrado sin vida detrás de Tubocreto y después de varios días es entregado a sus familiares. De acuerdo a la información recabada por Noticias de la Provincia, el cuerpo del hombre encontrado sin vida el pasado 4 de abril en el camino que lleva a la comunidad de Las Mangas y que pasa cerca de la empresa Tubocreto fue sepultado varios días después de su identificación oficial. Trascendió que la familia no pudo recibir el cuerpo después de que lo identificaron ya que algunos de los documentos del ahora oxiso al parecer no se encontraban en orden. Tuvieron que pasar aproximadamente 10 días para que las autoridades les entregaran el cuerpo a los familiares. El oxiso fue identificado como José Leonardo Rangel Márquez de 27 años de edad y que en vida contaba con su domicilio en la calle Allende de la zona centro. Mediante una funeraria, el cuerpo fue entregado a sus familiares y sepultado directamente en el cementerio municipal. Descanse en paz. Las autoridades continúan con las investigaciones en torno al caso para tratar de resolver el homicidio.